¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May en este episodio de Krok, tras habernos enfrentado al primer boss de Zona y haber desbloqueado este nivel donde me parece que no hay ningún gobo, pero sí que hay una especie de pieza que nos desbloquea el quinto mundo, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo es encontrar esa pieza y bueno, ir recopilando todos los cristales que vayamos viendo para conseguir alguna vidilla extra, que nunca está de más. Bueno, aquí detrás no hay nada, así que vamos con mucho cuidado. Bueno, parece que han puesto toda la carne en el asado. Vale, aquí vemos a uno que salta. Ya nos van introduciendo más tipos de enemigos. Creo que en este tipo de niveles vaya a tardar más, porque realmente no me acuerdo mucho de este, porque claro, también los tengo muy mezclados. Es increíble lo jodida que puede ser la memoria humana. ¿Te acuerdas de niveles de plataformas y de un montón de cosas que no te sirven para nada y las tablas de multiplicar están ahí, ¿sabéis? Voy a poder poneros un ejemplo. Bueno, aquí me faltan cosas y ya veis que tenemos esta puerta. Creo que era por aquí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ahí arriba veo una llave. Y estos tipos de enemigos, que son otros nuevos. Bueno, aquí tenemos la llave pequeña. Uy, santo cielo. Bueno. El camino sigue por ahí arriba, pero yo voy a regresar porque esta llave pequeña es de la pantalla anterior. Aplastamos a este de camino. Y salimos aquí. Y era justo ahí, ¿veis? Y ahí pues teníamos... Uy, uy, Dios mío. Teníamos la mariposa esta que nos enseñaba eso de que había algo que no andaba bien. Que en lugar de ser eso, un nivel oculto o lo que fuera, pues que... Lo mismo todas las piezas del puzzle no están aquí, ¿vale? Siempre que veamos esa mariposa es que hay algo raro. ¿Veis? Está aquí. Otra mariposa. Una vidita extra. Esperamos a que se se regenere. Y nos colamos por aquí. Muy bien. Volvemos ahora a nuestros pasos. Vale. Es todo realmente muy intuitivo. O sea, las plataformas que están agrietadas se pueden romper. Luego hay unas como que tienen en el borde unas flechitas que bajan. Y es que realmente esas se van a hundir en cualquier momento. Muy bien. ¿Veis? Ahí había como una especie de esto. Pero tú me tenías que dar algo, ¿no? O sea, aquí me parece que había algo, sí, ¿veis? Era justo cuando se ocultaba la serpiente. No me habré dejado nada, ¿no? No. Es que me parecía haberme dejado... Me parecía haberme dejado algo con lo del tema de la serpiente. Pero no. Vale. Uf, odio estas plataformas tan, 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 tan pequeñitas. El camino me parece que sigue por ahí arriba. Así que... Voy a venir por aquí. Y nada, y si me equivoco, pues no pasa nada. Ok, nueva zona. Es para no subir y luego bajar. Luego volver a subir. Ok. Tenemos aquí otras plataformas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, joder! Que la cámara no me acompañaba. Tengo ahí a un malvado. ¡Dantini! Muy bien. Cogemos la llave. Y... Por aquí, por aquí, por aquí. Uf. ¡Qué estrés, eh! Y encima, con el calor que tengo... ¡Ay! Tener la cosa de... Está saltando sobre lava, chica. Está entrando, vamos, unos albares... Que no es muy normal. Lo mismo no fue muy buena idea jugar esto en verano. Pero bueno, el segundo mundo es... Es el mundo del hielo. Y... Y la verdad es que se agradece. A ver... Vemos por aquí arriba. ¿Veis? Y esa... Es la pieza del puzzle... De la que os hablaba, que desbloquea el último mundo. Pero antes vamos a venir aquí, a abrir esto. ¡Oh! Bueno... De primeras esto parece fácil, pero... La presencia de los laguitos estos de lava... Mmm... Me ponen un poquito nerviosa. Ni que decir que este juego no es apto para quienes... No les gustan las plataformas, ¿de acuerdo? De momento a mí no me han... No me han dañado, ni he perdido... Ni he perdido nada, pero... Tener 90 cristales de estos... Y caer a uno de estos pozos de lava... Y perderlos todos... Es lo más frustrante que hay. Quizás por eso, de niña... Eso me costó bastante... Pasarme este... Este juego. Porque lo consideraba... Consideraba muy injusto... X mecánicas. Como el tema de... De no poder recuperar todos los... Todos los cristales. Creo que es algo también que pasaba con... Con Sony. Aunque me parece que en Sony sí podías conseguirlos todos. Que se quedaban por ahí disparramados. Y no desaparecían o... Realmente no me acuerdo. Pero estos sí, o sea... No... No están los 90 cristales ahí alrededor. Sino que solo están 10, 15... Oh, mierda. Eso me pasa por hablar. Bueno. Voy a esperar el siguiente tren. Mira, aquí está. Venga. Vamos a intentar hacerlo... Hacerlo bien. También los controles son un poco ortopédicos. Pero bueno. Es un juego de PlayStation, ¿de acuerdo? Creo que es del 97, 98. Y bastante bien está. ¿Vale? De hecho, no se puede jugar con joystick. O sea, no es recomendable porque la sensibilidad del personaje es muy parca en ese tipo de cosas. Y lo mejor es jugar con la cruceta. Dios mío, ¿qué silencio? ¿Dónde está la música? Ya está. Los de la orquesta están enfadados conmigo de tanto hablar. Bueno, ya casi estamos aquí. Ah, mira. Justo ahí. Vale. Tengo uno detrás y otro delante. Vamos, este tipo de niveles, aparte del tema de la pieza esta de puzzle... ¡Uy, qué vértigo! ¡Santo cielo! Pues esa parte de la pieza de puzzle, lo que te dan son eso. Viditas extra, un montón de gemas para que consigas más vidas extras y realmente poco más. Bueno. ¡Guau! ¡El grito desesperado! Bueno, ahora sí. Por eso no la cogí antes, ¿de acuerdo? Porque esto... Aquí no hay gong. Y es la pieza esta del puzzle la que marca el fin de la fase. Bueno, nos quedamos con 77 gemas. Y 18... 18 viditas. Y nada, muchachos. Volvemos a la isla principal. De modo que, dejándolo por ahora, daros las gracias. Muchísimas gracias por ver un episodio más. Que espero que compartáis por redes sociales y que le deis a like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!